¡Hoy aprenderemos acerca de la ubicación temporal y espacial de la república restaurada y las leyes de reforma! ¡Jejeje! Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema. Escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Cuáles eran las principales tres intenciones de las leyes de reforma? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Y no olvides darle like, compartir y suscribir. Y ahora sí, comencemos con la clase. ¡Hey! ¡Hola chicos! ¡Qué gusto verlos de nuevo por acá! Como bien sabes, hemos estado estudiando sobre qué pasó con nuestro país después de la lucha de independencia. Acerca de los problemas, los personajes importantes, hechos históricos y demás. Pues verás, ahora iniciaremos con otro hecho histórico igual de importante. Porque en esta ocasión, estaremos aprendiendo sobre las diversas transformaciones que sucedieron. Así como las reformas políticas, guerras civiles y una nueva invasión extranjera. Sí, así es. En esta época también intentaban conquistarnos. Pero como bien sabes, pues no nos dejamos. Verás, las principales fuerzas políticas de esta época se les conocía por dos grupos. Llamados los liberales y los conservadores. Los cuales vivían en conflicto, en busca del control para poder gobernar. Durante estos años, también se promulgó una nueva constitución. Y se decretaron algunas leyes. Las cuales fueron muy, pero muy importantes. Ya que dejaron un gran legado que marcó el rumbo de nuestro país hasta la actualidad. Y algo que debes de saber es que el conjunto de todas estas nuevas leyes se le conoce como las leyes de reforma. Dichas leyes tenían el propósito de quitarle el poder político y económico a la iglesia católica. Así como lo escuchas. Porque tienes que recordar que nuestros conquistadores, es decir, los españoles, nos impusieron a la fuerza la religión católica. La cual tenía muchísimo poder en la sociedad y en el gobierno. Por ello, se pretendía que nuestro país se convirtiera en un país laico y democrático. Es decir, que fuese libre de toda creencia religiosa. Y que todo ciudadano pudiese formar parte al momento de elegir a sus gobernantes. Aunque, la verdad, debes de saber que esto no se cumplió de la noche a la mañana. Ni de un momento a otro. Puesto que fue un largo proceso que vivió nuestro país. Sin embargo, las leyes de reforma sirvieron de base para las futuras transformaciones que nos convirtieron en el país libre y soberano que somos en la actualidad. Ah, y por cierto, ¿recuerdas que en este periodo histórico también intentaron nuevamente conquistar nuestro país? Pues sí, esto es verdad. Pero, en esta ocasión, fueron los franceses. ¿Y adivina qué? No pudieron con el poder de los mexicanos. Pero, gracias a esta batalla, se fortaleció en gran manera la soberanía mexicana frente a otros países. Es decir, esto puso en alto el nombre de México. Y fue como dar un aviso a los demás países de que estábamos listos para pelear y enfrentarnos con quien sea. Aunque, a decir verdad, en ese momento estábamos llenos de problemas internos. Como lo estaremos aprendiendo en futuros videos. Pero, bueno, aquí lo importante es que ya los demás países empezaron a respetar y a tomar más en serio a nuestro gran país, México. Además, para que todos los mexicanos se sintieran orgullosos, el gobierno, a finales del siglo XIX, conmemoraba la independencia mediante fiestas cívicas, donde se pretendía inculcar la historia de la patria y poner en alto el nombre de los héroes. Para fortalecer la identidad nacional. Es decir, sentirnos orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Dichas fiestas se siguen realizando aún en la actualidad. Debes de saber que la palabra reforma significa, en pocas palabras, cambiar o innovar, o bueno, mejorar algo que ya existe, con la intención de garantizar un orden a través de las leyes, para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades materiales, educativas o de recreación, entre otras cosas. Aún en la actualidad, se continúan realizando diversas reformas, que si bien muchos no están de acuerdo, como puedes ver en las noticias. Sin embargo, por ello, es importante elegir bien a nuestros gobernantes, pues ellos son los que proponen y realizan dichas reformas, que nos pueden ayudar o perjudicar a todos. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca del periodo de la República Restaurada y las reformas. Recuerda que si tienes alguna duda o dato curioso sobre el tema, no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios, porque aquí nos encanta aprender. Y entre todos, te leeremos. Muchas gracias por darle like, compartir y suscribirte, porque gracias a eso, cada vez somos más en la clase. En fin, chicos, es un gusto estar aprendiendo con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¡Ja, ja, ja!